Gracias por ver el video. La idea de este curso es que ustedes se familiaricen con todas estas técnicas analíticas, pero sobre todo con las que contamos ya, para que podamos sacarle más provecho a todos estos equipos que han involucrado mucho esfuerzo, poderlos conseguir, echarlos a andar y ahora estudiar todo el material que tenemos, todos los proyectos y todos los datos que vamos a ir consiguiendo. Entonces, bueno, quería presentarles brevemente a Nora y Edgar, aunque probablemente ya todos los conocen. Bueno, a Nora un poco más porque tienen ya más tiempo aquí con nosotros, pero Edgar, pues su contratación es más reciente. Bueno, Nora es ingeniera química con maestría en ciencia de materiales y actualmente se está acabando el doctorado en ciencia de materiales y se ha especializado en la síntesis de consolidantes, sobre todo alcoxicilanos y el estudio de materiales inorgánicos, sobre todo materiales pétreos, obra mural, etc. Pero bueno, también pigmentos y una serie de materiales inorgánicos y orgánicos. Y bueno, Edgar está con nosotros desde octubre y esperemos que siga mucho tiempo más. Edgar es ingeniero químico nuclear con el doctorado en ciencia de materiales. Y él se ha especializado en caracterización de materiales culturales con técnicas no destructivas, sobre todo el uso de raman, aplicado al estudio de materiales orgánicos, en particular colorantes. Y bueno, pues los dejo con ellos dos, y pues van a estar aquí estos días para cualquier persona que puedan tener. Y pues bienvenidos nuevamente. Gracias, Nora. Bueno, como todos los equipos que tenemos allá atrás funcionan, no somos otra con luz. Yo voy a empezar hablando de qué pasa cuando luz le da la materia. Porque a partir de ahí es que vamos a obtener de cada técnica y en qué condiciones se tienen que utilizar y la información nos va a dar. La luz, esto tiene que haberlo visto un montón de veces algunas, yo supongo, a aspecto electromagnético, no mucho más. Realmente cualquier relación electromagnética se puede considerar luz. Y se utiliza así de forma genérica en términos físicos, ¿no? Lo que cambia es la energía de esa luz, y para nosotros nada más es la luz visible porque es la que podemos ver con los ojos. Pero todo lo demás también lo es. Entonces desde un rayo gamma que tiene una energía bestial, hasta una onda de radio que casi no tiene energía, todo eso es luz. Nosotros nos vamos a ver el pedacito este. De todo el espectro, nuestros ojos nos van a ver estos pedacitos aquí nada más. Y realmente los equipos que tenemos allá empiezan a trabajar por aquí. De aquí, y por acá. Fuera de ese rango, ¿no? Esto supongo que también se lo dijeron alguna vez, ¿no? Después de mucha discusión al principio del siglo XX, llegaron a darse cuenta de que el núcleo, de que el átomo estaba formado esquemáticamente por una cosa así. Tenías un núcleo muy chiquito en el medio que tiene carga positiva, y tenías electrones orbitando alrededor. Ahora, esos electrones no pueden orbitar en una órbita cualquiera. Son órbitas muy definidas, con una energía muy definida, y no pueden estar por aquí o por acá. Ustedes pueden estar aquí, aquí, aquí. Y para cambiar de órbita, ya sea de la más baja a la más alta o al revés, tienen que absorber o emitir energía. Una cantidad definida de energía, que es exactamente la diferencia entre esos niveles. Eso es importante para lo que vamos a ver con los equipos después. Por eso estamos hablando de esta razón de la física. Los niveles de energía. Cuando se habla del átomo, siempre nos enseña estos niveles de energía, que son los niveles de energía electrónico. Pero no son los únicos que hay en un átomo. Los niveles de energía electrónico se pueden subdividir en niveles vibracionales, y a su vez en niveles más chiquitos, que son los rotacionales. Esto es mirándolo de... Bueno, si fuera el círculo, este sería el ámbito más cercano al núcleo. Y esta es la siguiente, y la otra que venía por acá es la siguiente. Pero cada uno de esos está subdividido, de su vez otra vez subdividido. En dependencia de cuánta energía nosotros le demos al átomo, los electrones van a venir, van a alcanzar para llegar de este nivel aquí, o quizás aquí, o quizás acá, o quizás va a ser una transición acá. Todo va a depender de qué luz utilicemos para excitar el átomo. Y en dependencia de en qué nivel de energía quede el electrón, es el fenómeno que va a ocurrir en la molécula, o en el átomo, y es lo que vamos a poder leer después. Y de ahí va a venir después la división de los equipos. Por ejemplo, si le tiramos microondas. Las microondas tienen muy baja energía. Las microondas no alcanzan para llegar a los niveles de energía vibracionales ni siquiera. Son los rotacionales, que eran los de las rayas puntiales rojas que estaban ahí, que tienen una diferencia energética mucho menor entre ellas. Entonces, cuando uno da microondas, cuando metemos un vaso de agua en el microondas, lo que vamos a hacer es que las moléculas van a rotar. No van a hacer más nada que eso. En dependencia de a qué frecuencia esté la microondas, pues, si la frecuencia es muy baja, cuando las moléculas se van a alinear con la dirección de las microondas, que tienen el campo eléctrico de las microondas de una dirección determinada ahí, que ahora no vamos a entrar en eso, y las moléculas se van a alinear, y si la frecuencia de las microondas es muy baja, a las moléculas de a todo el tiempo del mundo de alinearse, el campo eléctrico ese es oscilatorio, ahora apunta para acá, después apunta para acá, las moléculas se alinean para acá, cambió, se alineó para acá, cambió, se alineó para acá, y no pasa nada. Si la frecuencia de las microondas es muy alta, entonces, las moléculas no le van a dar tiempo a reaccionar, ni siquiera se van a mover, tampoco las sonadas. A una frecuencia intermedia, que es la que tiene el horno microondas que tenemos en la casa, las moléculas no le da tiempo, tratan de alinearse con el campo eléctrico, pero cuando yo viro para acá, el campo viro para acá otra vez. Cuando lo estoy regresando, el campo viro para acá otra vez, y se van a desfasar, y van a estar todas regadas, en las sustancias que tenemos ahí, las moléculas van a estar alineando, y eso lo que va a provocar es que se caliente por el roce, y así calentamos la comida. Pero para eso alcanza la microondas. Para nosotros no sirve para más. Ahora, si tenemos radiación infrarroja, o un láser, que el visible puede alcanzar para eso, que es lo que tiene el grama, las va a alcanzar para los niveles de energía vibracional, que eran los azules. Además, no alcanza a poner la tensión electrónica, el electrón va a seguir en la órbita que tiene, pero puede excitarse un poquito más, y llegar a vibrar. En ese caso, la molécula, en el caso más simple, que son dos átomos unidos entre sí, la molécula va a empezar a hacer así. Si son tres, ¿no? ¿Por qué siempre? Supongo que este sea un átomo intermedio entre él y yo. ¿Podemos hacer así? O podemos hacerlo distinto. O ya, yo para acá también, y yo para acá, qué sé yo, puede ser cualquier cantidad de vibraciones que uno se le ocurra. Pueden hacer así. Los núcleos pueden hacer así. Incluso cuando son moléculas más complejas, puede haber como cinco o seis vibraciones juntas, cinco o seis enlaces vibrando al mismo tiempo. y eso es la señal que va a leer uno después cuando hace un estudio de infrarrojo, o de rama. Porque la energía que estamos utilizando está a ese rango, el rango de la luz infrarroja, y no alcanza para hacer transiciones electrónicas, solo alcanza para que la molécula vibre. Y de paso roti. Porque sí alcanza para el nivel más pequeño, ¿no? Ya sobrepaso de rotación. Ahora, ya la luz visible permite hacer un poco de cosas más. Puede haber, como que, en dependencia de, de la, de cuán energética esa luz puede llegar, hace que los electrones salten de un nivel a otro. Y si es suficientemente energética, la luz visible ya llegando a la ultravioleta, puede hacer incluso que el electrón salga del, del átomo, que provoca la organización. Pero, eh, no voy a extenderme mucho en la luz visible, porque, no vamos a hablar de luz visible casi en la clave. Pero es más probable que la organización la logremos con un rayo X. Ya los rayos X de menores energías, están por encima de la energía de iniciación de una molécula, la clarenergía que hace falta para arrancarle un electrón a un átomo. Y eso sí lo vamos a ver ahora con Nora, porque ese es el principio de la presencia del rayo X. Si el rayo X sigue siendo más energético y llegamos a los gamma, puede pasar más cosas. Que tampoco importa mucho aquí ahora. Pero puede pasar un montón de cosas más, y la interacción va siendo muy distinta por la mañana, y eso es física nuclear, que nos interesa. Eh, en dependencia de, de la relación entre, la energía de la luz que está llegando, y el, número atómico de la, a la sustancia, es decir, qué elemento químico tenemos ahí, es qué fenómeno va a ser más probable de los que puede provocar un rayo X. Nosotros vamos a movernos en esta zona, entre 10 y 40 kilómetros voltios de energía, y en, entre 10 y 80, en el número atómico, es decir, entre el neón y el plomo. Por ahí, más o menos. Entonces vamos a estar en la zona donde lo que más va a ocurrir, fundamentalmente, es el efecto fotoeléctrico, que es el que, el rayo X le da a la sustancia, y suena a la. Y después hay un montón de, fenómenos siguientes, que son los que medimos con el detector del líquido de fluorescencia. ¿Qué es? Algo así. Esquemáticamente, ¿no? El, el efecto fotoeléctrico este, es mucho más probable, en el electrón que está más cerca del núcleo, porque es el que se puede considerar que está, casi detenido. Porque los que están más afuera, tienen velocidades tan grandes, que llegan a estar cercano a la velocidad de la luz, y físicamente es muy, es imposible que ocurra un efecto fotoeléctrico en los allá. En los allá afuera. Aquí no voy a entrar en más detalles, pero cuando le da, le ionizas el átomo, le sacas un electrón, ese átomo queda inestable, y la forma de estabilizarse, es que los electrones que están en los niveles, más altos, empiecen a bajar, al nivel inferior, y como ya dije al principio, para hacer ese salto, tienen que liberar la diferencia de energía que hay entre los dos niveles, y eso es lo que vamos a medir, en el equipo de fluorescencia, y esas diferencias de energía, esas cantidades de energía, son específicas, de cada elemento químico, y por eso lo podemos identificar. Ahora, cada técnica, esto se va a tener, si nos imaginamos que eso es una pintura, cada técnica va a tener una penetración, una actualización distinta, las técnicas de imágenes, empezamos por la, los rayos X, pero la, 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 la reflectografía puede llegar, hasta la imprimatura, la reflectografía se queda, ahí en el barniz, las primeras capas, eh, pictóricas, y ya las técnicas, son técnicas que, que te abarcan todo, casi siempre, un espacio bastante grande, un área grande, que puede llegar a ser, la pintura completa. Ahora, las técnicas de análisis puntual, tienen, eh, penetración en dependencia, de su, de su característica, ¿no? El raman y el infrarrojo, son luces, a la larga, ¿no? Entonces, no pueden penetrar toda la materia, y, en cuanto aparezcan cosas, que son un poco más opacas, sobre todo el raman, hasta ahí llegó, la, primera capa que absorba la luz, el raman no siguió más allá, la luz infrarroja, penetra un poco más, pero tampoco penetra demasiado, si quieres penetrar más, la necesita, un rayo X, o un gas de botones, en el bici. Creo que ese era el final del impacto. Ah, no. Bueno, y esta es otra forma de organizar, la idea de las técnicas, ¿no? Eh, las técnicas menos invasivas, son las de imagen, por supuesto. No hacen nada, tomas una foto, o algo así, el, el, la, el objeto de estudio, no cambia de ninguna forma. Según las técnicas, se van haciendo, un poquito más específicas, tienden a ser un poquito, más invasivas, y, en dependencia, de las condiciones de estudio, uno puede controlar, cuán invasivas sean, pero, más o menos, van en ese orden, y, las propiedades que puedes ver, son las que están abajo, con los que me dice ya cuál es, pero, fundamentalmente, con la difusión de rayos aquí, vamos a ver estructura cristalina, con la fluorescencia, o el PIT, se volve a ver, se llama, identificar elementos, con el, la infrarrofio y el Raman, ya vamos a ver los enlaces, de la molécula, y con la microscopía, vamos a ver la, la estructura, microscópica, de la sustancia. Y ahora, se acabó mi parte. ¿Preguntas? ¿Por la intensidad de energía, que puede aumentar el Raman, lo que genera en las superficies, como quemado, o esto es lo que produce? Sí, está aún más de luz, muy concentrado, y es como cuando, enfocas con una lupa con el sol, y que hemos podido, con el mundo lucha. Por eso, con el Raman, hay que tener mucho cuidado, con la potencia del láser, y el tiempo, y el tiempo de la presión. Generalmente, lo recomendable, tener cuidado, primero probar con materiales, con probetas, y con cosas que se parezcan, a lo que uno va a estudiar, conocer bien las condiciones, y después hacer el estudio. Lo bueno del Raman, que tenemos aquí, es que tiene un control de potencia, que llega hasta cero. Eso no puede bajar la potencia, todo lo que quiera, y jugar con eso, con condiciones de potencia, baja, y jugar con los tiempos, y sacar los estudios por ahí. Sobre ese mismo punto, ¿se puede volver a hacer, otros estudios, o de que no te quedan? No, si lo hace con cuidado, si lo hace todo lo que quiera. Eso mismo ocurre, Con el microscopio, y con el barrio, y entiendo que, pues precisamente, pues esa situación, luego ya no es, conveniente, o con la muestra, ya no se puede, o se puede analizar más adelante, es un problema, un poco, un tema más real. Eso va a depender también, de la energía, de las electrones, que se usan en el microscopio. Si es muy alta, puede llegar a también, a hacer una reacción, quizás quemada, o quizás hacer otra cosa, con una analización. Pero depende mucho, de las condiciones de medición. Y también va a depender, de la relación de esas condiciones, con el material que esté estudiando. No es un, no es una regla de oro. Hay que, buscar las condiciones óptimas, en cada caso. Cuando no se conoce el material, lo que es el primero, es hacer provecas. ¿De dónde consigues estos materiales, y cómo es que consigues el protocolo de verlo? Habitualmente, no se conoce el material, pero se tiene sospechas, bastante certeras, de que puede ser. Porque tienes una idea, bastante clara, ya de corazón, sospechas o amiguales. Por ejemplo, si hablamos como, de la factura del bitumen, que es una materia, como el coneto, porque me ha dado, el gas es de carbono. Si se le da un aspecto de rama, ¿cómo sabríamos, que realmente, puede ser diferente, a un material, que tiene también, una cantidad enorme de, o que el aspecto, puede ser similar, en la identificación con rama? Ahí tendría que ver. ¿Es que comparamos? Hay un montón de materiales parecidos, y la otra parte, esto trata de hacer, una reconstrucción, de cuál debe ser el espectro, particular estructura, con química computacional, que es bastante más complicado. así es, ¿no? 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 ¿No se puede pasar? Sí, bueno, en general, lo que pasa es que, aquí viene la parte de, de que este es un trabajo, multidisciplinario, ¿no? O sea, realmente nosotros, como científicos, en realidad, no tenemos que partir, de desconocer completamente, la muestra, porque nosotros realmente partimos de, las preguntas que tienen ustedes, que están basadas, en su investigación histórica, en su investigación de materiales, en el mismo conocimiento que tienen ustedes, empírico, al, al trabajar con el material, ¿no? Entonces, eso a nosotros, ya nos da una idea, de qué método de los centros, que tenemos que seguir, en cuestión de proveedas, en cuestión de, de qué materiales utilizar, ¿no? No, no es que, yo creo que nunca partimos de cero, ¿no? O sea, porque simplemente empezar una investigación, de, o sea, de este nivel, es justo porque ustedes tienen ya una pregunta, ¿no? O sea, aquí es como la parte justo de, de pensar que realmente no es, no es hablar de, de los restauradores y los científicos, sino es justo esta parte de conservación científica, que pues, que estamos tratando de, de maestruir, Como una, como una disciplina que es relativamente nueva, y que es lo que estamos trabajando en conjunto, ¿no? Nosotros como científicos, trabajando por la parte de conservación, y ustedes como conservadores, acercándose a la parte científica. De todas maneras, de todo lo que va a dar, avanzaremos el, el jueves. Vamos a trabajar, la secuencia del curso va a ser, hoy vamos a trabajar, Provisencia de Rayos X, Teoría y Práctica, justo por lo que comentaba Edgar, este, porque estamos hablando de un fenómeno fotoeléctrico, y después el, el jueves, que vamos a estar trabajando con, lo que va a ser todos los fenómenos de los, este, niveles vibracionales, que es Raman Infrarrojo, por eso se va a trabajar el, el jueves, también en Teoría y Práctica. Bueno, pues ahorita, esto es lo que les estuve platicando, estamos en este nivel, estamos hablando del nivel, del nivel atómico, que esto es lo que dijimos, fue justo como la radiación, con sus distintos niveles de energía, va a interactuar de manera diferente, con el átomo. En general nosotros cuando vamos a tratar de estudiar, objetos de interés cultural, estamos yendo de este nivel, y dependiendo de las preguntas que ustedes realizan, vamos disminuyendo de niveles, tanto de, o sea, esto depende de las preguntas, también como de los equipos, que se tienen disponibles. No todas las técnicas, de los tres niveles, pueden ser no destructivas, como ya les comentó Edgar, de hecho, voy a regresar a la presentación de él. En esto que presentó Edgar, justo, nos está mostrando, en qué nivel estamos llegando, a través de las distintas técnicas, ¿no? Entonces la parte global, sería como si, si viéramos al objeto. Todas las técnicas de imagen, las hacemos, sobre el objeto, ya sea, una pintura, una cerámica, vemos al objeto, como todo, como una imagen. Y después, conforme vamos aumentando el nivel de, de especificidad, entonces vamos cambiando de técnica, y necesariamente, también vamos cambiando, el carácter destructivo, o no destructivo de la técnica, ¿no? Esto depende justo, de la información, y la complejidad que vamos teniendo, con el objeto. Cuando vamos a ver una técnica de imagen, ¿qué es usualmente lo que, lo que buscan? Cuando hacen una radiografía, cuando hacen una foto con UV, con un carrojo, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando cambios en superficie, cambios en materiales, o sea, todo que sea visible, porque lo están percibiendo con sus ojos, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, es que vamos siempre a tener, una fuente de radiación, vamos a tener, nuestro objeto de estudio, y vamos a tener un detector. En este caso, lo que estamos viendo, estamos obteniendo una imagen, que podemos ver con nuestros ojos. ¿No? Entonces, de esa manera, estamos obteniendo información global. Sin embargo, si ya quieren saber, ¿qué tipo de cristales tienen? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué enlaces tienen? Entonces, el carácter de la técnica, dependiendo de cómo se haya hecho, todo este desarrollo de los equipos, puede irse haciendo, más o menos invasivo. En este caso, los equipos que adquirimos, es un equipo de fluorescencia de rayos X, un equipo de espectroscopía infrarroja, y un equipo de espectroscopía rama. Estos tres equipos, tienen una característica, inicial en común, con respecto al desarrollo de tecnología. Nosotros podemos utilizarlos, ahorita, para el estudio no destructivo, de patrimonio cultural, porque previamente, toda esta tecnología, de pasar de ser de equipos, de mesa, de laboratorio gigantescos, pasaron por, sobre todo, por lo que son todos los estudios, espaciales de la NASA, para mandar, sondas mucho más pequeñas, que fueran a otros planetas, y pudieran hacer este tipo de análisis, poder saber, qué análisis, qué enlaces tenían, saber qué elementos tenían, qué cristales hay, qué minerales hay, en la superficie de otros planetas, en los meteoritos, etcétera. Entonces, a partir de todo este desarrollo tecnológico, respecto a la tecnología espacial, ¿qué hizo? Que se fuera presionando más, a hacer equipos más pequeños, con mayor resolución, y que además, no necesitarán toma de muestra, porque no podían venir cargando, o kilos de rocas, de Marte, ¿no? Entonces, justo ahora, todos los equipos que se utilizan, este, para patrimonio cultural, vienen de todo ese legado, de desarrollo espacial. Entonces, eso nos permite tener equipos, que son, que ya no son destructivos, y además, son pequeños, de manera que pueden ser portátiles. Entonces, tenemos distintos niveles. Usualmente, aquí lo que estamos, es lo que hacemos con un microscopio óptico. Después de hacer una, una toma de imagen, pasamos al microscopio óptico, donde estamos viendo con más detalle, la superficie, las rugosidades, podemos ver diferencias de cristales, ver los colores de, si hay pigmentos, los tamaños de los cristales, de los pigmentos, de los cortes transversales, vemos también las fibras, las podemos identificar. Con este nivel, podemos hacer, ya podemos tener como, mucha información, que nos va a dar una pista de, a qué nivel tenemos que llegar, posteriormente. Aquí lo que estamos viendo, es que cada esferita, sería un átomo, y estamos viendo cómo están, acomodados, en un cubo. Entonces, estamos viendo cómo están, ahora sí, agarrados, como la demostración que nos hizo, el de, cómo están agarrados, y con infrarrojo y rama, justo lo que vamos a hacer, es ver cómo se están moviendo, estas moléculas, que va a depender, de cómo están agarradas. Aquí estamos viendo, que están ordenadas, de esta manera, pero cada material, se puede ordenar, de una forma diferente, y cada una de estas esferitas, pues constituye un elemento. La metodología general de estudio, que es la que, con la que estamos trabajando, es primero, justo esta parte, de un análisis global, del material como todo, con técnicas de imagen, exámenes microscópicos. Y posteriormente, ahorita, lo que ya podemos hacer, es este análisis, no destructivo, que no, que es una etapa previa, ya al hacer un muestreo, o sea, esto ya nos va a determinar, un primer análisis, que dependiendo, del tipo de objeto, nos puede permitir, pasar o no, a la siguiente etapa. Dentro de estos, análisis no destructivos, justo están estas tres técnicas, que son las que tenemos, aquí, con la ventaja, de que además, son equipos portátiles, que se pueden llevar, hacia el objeto, o se pueden transportar. A partir de los resultados, obtenidos en estas técnicas, entonces, se puede proceder, a hacer una toma de muestra, pero ya en base, a los resultados, que se tuvieron aquí, para hacer nuevamente, bueno, este criterio, de un mínimo, toma de muestra. Los que están, están allá atrás, si me escuchan, o se vienen acá, adelante. Y, con las muestras, ya podemos llegar, justo, a entender más, de la muestra, y llegar a este nivel, más complejo, donde se puede hacer, podemos hacer nuevamente, microscopía óptica, hacer, microscopía electrónica, de barrido, microscopía electrónica, de transmisión, hacer las técnicas, cromatográficas, o pasar, a estos mismos equipos, a estas mismas técnicas, pero con equipos, de laboratorio, que tienen otro nivel, de resolución, porque siempre, al cambiar de un equipo, un equipo de mesa, tienes distintas, condiciones, justo de, de potencia, de tiempos, tienes varias, tienes, usualmente, un mayor juego de variables, porque justo, tienes un mayor número, de instrumental, que te permite, tener un mayor juego, y por tanto, podrías ver, cosas diferentes, que no se, pudieron analizar, o identificar inicialmente, con los equipos, portátiles. ¿Dudas, preguntas? Y bueno, los que les comentaba, esto es lo que van a ver, así, incesantemente, de aquí, hoy, de acuerdo, esto es bueno, terminar, alucinando. Entonces, estamos, vamos a empezar, con rayos X. Ahora, supongo que casi todos, bueno, han escuchado, particularmente, de fluorescencia, de rayos X, y la han utilizado, en algún momento, porque es de las técnicas, que se han aplicado, pues ya desde hace varios años, para patrimonio cultural. ¿Sí? ¿Ya han escuchado, de difracción, de rayos X? ¿Y saben cuál es la diferencia, entre la fluorescencia, y la difracción, de rayos X? Bueno, solo, me voy a explicar, rápidamente, esto, justo para que quede, esa diferencia, porque sobre todo, en los materiales, inorgánicos, cuando se trata, de materiales cerámicos, de materiales, que contienen minerales, se utilizan ambas técnicas, puede haber cierto nivel, de confusión, entre qué información, da una, y qué información, da otra. La difracción, como lo dice, bueno, la palabra clave, va a ser, una es difracción, y la otra es fluorescencia. El fenómeno, de difracción, fue primero, fue con el que, identificaron, justo como, es la doble hélice, del ADN humano. Esta es una imagen, de difracción, de rayos X. Entonces, lo que se está viendo, es justo, esto se le llama, un patrón, claro, que es de la época, de donde, ya hace muchísimo tiempo, que se hacía, con película, igual que con película, radiográfica, también, y entonces, al obtener, esta X, justo por Rosalind Franklin, fue que después, Watson, y Crick, identificaron, nos dijeron, ah, por supuesto, está ordenado los átomos, como una doble hélice, pero fue a partir de, de la difracción, de rayos X, que pudieron, tener esta idea, y ya procederá, a sus siguientes estudios. Esto es muy importante, porque, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo se ordenaron, los átomos? Es una reflexión, de cómo se están ordenando, los átomos. Entonces, lo que obtenemos, en general, en todos los, todas las técnicas, espectroscópicas, se obtienen, gráficas de este tipo, ¿no? Tenemos, una, algo en, en el eje de las X, intensidad en el eje de las Y, y tenemos, este tipo de, de curvas, que van a depender, claro, el eje X, y el tipo de curvas, van a depender, del fenómeno, espectroscópico, que estemos, utilizando. En este caso, lo que nos está indicando, es el orden, o el desorden, de los átomos. Entonces, con difracción, de rayos X, lo que vemos, es, cómo están ordenados, y también, esta, esta orden, que tienen los materiales, es específico, de cada material. Entonces, lo que tenemos, es una huella también, y se puede, y nos permite, identificar, los materiales. Esta técnica, se usa por excelencia, para, para la identificación, de minerales. Si el material, está desordenado, pues vemos, tenemos una curva, de ese tipo. Entonces, lo que estamos viendo, es, orden, y desorden, con difracción de rayos X. Ok, eso es lo que quiero, que se les quede, grabado, ¿en qué nivel, estamos hablando? Ya sabemos, con la fluorescencia, de rayos X, que ya les explicó, cómo ocurre el fenómeno. ¿Qué me puede decir? Es el salto, lo que mide, ¿no? Cuando, yo me hago, cuando se saca, el electrón, más cerca del núcleo, lo que mide, es el salto, de las elecciones, de afuera, hacia adentro, ¿no? Hacia el, la primera órdena. Exacto. Entonces, ¿en qué nivel, estamos hablando? ¿En la fluorescencia de rayos X, estamos aquí? ¿Y en difracción de rayos X, ¿en qué nivel estamos? ¿Ok? ¿Sí, para todos, para claro? En la fluorescencia de rayos X, vamos a usar esta misma radiación, pero bueno, ocurre todo esto, que fue lo que les explicó, ¿verdad? Y, regresando a lo mismo, justo, lo que estamos viendo, es como, llega un fotón de rayos X, entonces lo que hace, es sacar un electrón, de las órbitas internas, y, como, esta órbita, no se puede quedar sola, bajo ninguna circunstancia, porque tenemos que tener, un equilibrio en el átomo, entonces, un electrón, de las capas externas, pasa, a llenar el nivel interior, y entonces, aquí tenemos, un cambio de energía, de este a este, entonces, tiene que liberar, el exceso de energía, que ocurre, al cambiar de, de una órbita a la otra, emitiendo, otro fotón de rayos X, que es, es justo, la fluorescencia, entonces, este fenómeno, en el cual, pasamos el electrón, de la capa externa, al de la capa interna, emite, fluorescencia, ¿ok? Entonces, y esto, evidentemente, la distancia, entre una órbita, y la otra, es característico, para cada elemento, como ya les había comentado, porque tenemos, bueno, toda la serie, de la tabla periódica, entonces tenemos, o sea, porque tenemos, estas diferencias, en el número de, de protones en el núcleo, en el número de electrones, y las, las diferentes energías, que tenemos, en estos niveles, donde se encuentran los electrones, entonces, eso hace que tengamos, energías, muy definidas, para cada elemento, y son características, de cada elemento, ok, esto es otra vez, lo que les comentó Edgar, entonces tenemos, distintos niveles, de energía, por convención, al nivel interno, se le denomina, nivel K, esta es de la parte, de la parte, que son importantes, porque esto ya viene, involucrado, en la parte de la interpretación, de los datos, entonces tenemos, la primera órbita, se le llama, nivel K, después, tenemos los niveles L, y tenemos, finalmente, el nivel M, de que depende, que existemos, nivel K, nivel L, o nivel M, pues depende, justo, del tamaño, de átomo, que tengamos, se imaginan, como son los, a ver, el sodio, es un elemento pequeño, entonces, no tenemos, tenemos, pocas capas, electrónicas, y entonces, podemos excitar, fácilmente, la capa K, para quitar el electrón, y que regrese, y que, y que se pueda ocupar, y emitir fluorescencia, sin embargo, si tenemos, elementos muy pesados, como el plomo, entonces ya, estas capas van aumentando, entonces, hace mucho más difícil, que los rayos X, que estamos mandando, con el equipo, lleguen, hasta la capa interna, entonces, empezamos a excitar, también, los niveles, L y M, aquí tenemos, un ejemplo, justo, de las líneas K, además, de los niveles, K, L y M, cada uno, también tenemos, distintos tipos, de fluorescencia, tenemos, K alfa, K beta, tenemos L alfa, L beta, no, esto ya, tiene que ver, justo, con los, con los otros niveles, intermedios, que les comentaba, Ergan, ¿no? O sea, aunque nosotros, esquemáticamente representemos, que tenemos, estas tres, órbitas separadas, en realidad, hay muchos más niveles, intermedios, que también, se excitan, con las distintas energías, que nosotros estamos irradiando, ¿ok? bueno, esa parte fue difícil, alguna pregunta, pero nunca llega la, ¿para acá? ¿Gimena? Este, y siempre te arroja, eh, una, las tres líneas, en, en, todo lo que hagan, no, 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 o sea, lo que tú tienes en el espectro, son justo, la fluorescencia que tienes al cambiarte cada nivel, al, al, al quitar un electrón de cada nivel, entonces, si no tienes esos niveles, no vas a tener, no, esas líneas, ¿no? Y el que aparezca, K alfa y K beta, o L alfa y L beta, depende justo de la, tanto de la, cantidad que tienes de ese elemento, de tu material, como también de la, de la absorción de los, de los materiales, y de otros factores que vamos a tener, vamos a ver también más adelante, también influye mucho el equipo, qué condiciones estés usando, el tubo, todo eso te va, este te va a afectar el que estés viendo, ambas, este, ambas señales. ¿Pero ahora sí Patricia? No, nada. ¿Alguien? Ah, pero en ambos casos, lo que se obtienen son gráficas, espectros, ¿no? De este tipo, con los elementos presentes en la muestra. Sí, de fluorescencia lo que se obtiene son, espectros, este, con, con picos, que después se identifican como característicos de cada elemento. ¿Pero? Ya no entiendo que la, la diferencia de los espectros, en cuanto que los dos están obteniendo los elementos presentes en la muestra. Ah, es un mismo, es un mismo espectro, lo que pasa es que aquí, aquí estamos mostrando diferente, para que se vean como, este, los distintos elementos, algunos presentan líneas, este, K, y otras líneas M, y otras líneas M. Pero, todo esto, se obtiene en un solo, en un solo espectro. Sí, entonces, justo, por ejemplo, para el hierro, lo que medimos, es la K. Sin embargo, para el plomo, ya podemos ver, justo, las líneas L, y en algunos casos, también las M. Entonces, es importante, si se fijan, también, la energía cambia, ¿no? Tenemos distintos, este, o sea, tenemos distintas energías, para cada una de las líneas, porque también, cada uno de estos brincos, tiene su energía característica, inclusive, o sea, estos también. Entonces, aquí hay un ejemplo, de justo como, tener diferentes energías, y, por ejemplo, para el oro, podemos ver, este, el pico de la capa M, los de la L, para el barrio, vemos los tres de la L, para la plata, vemos L, y los K, y si se fijan, son a distintas energías, aquí estamos hablando, de 23, este, kiloelectrón volts, y aquí estamos hablando, estamos, de tres. Entonces, podemos ver, distintos, en cambio, los elementos ligeros, vemos solo las K, silicio, calcio, hierro, pobre, arsénico, lo que detectamos, son las K, entonces, conforme vamos aumentando, el número atómico, es importante, al interpretar el espectro, no solo tomar en cuenta, las K, sino los elementos pesados, también utilizar, identificar estos picos. La manera, en la que se identifican, estos picos, no es automática, uno tiene que irlo seleccionando, en el software. Este es un ejemplo, de bueno, de uno de los equipos modernos, de fluorescencia de rayos X, para laboratorio, para mesa, entonces, se toma la muestra, el polvo, y se introduce, y se obtiene, los espejos. Ahora, perdón, de estos tres, K, L, y M, los tres son igual importantes, para la información que arrojan, para identificar un elemento, o hay uno que sea más útil que otro? Sino, tú, lo ideal, es que identifiques todos, porque en realidad, cuando tú tienes todo el espectro, ¿no? Cuando tú tienes todo el espectro, tú lo que buscas, es identificar todos los picos, tú tienes que saber, a qué elemento corresponde, cada una de estas, señales, de fluorescencia de rayos X, entonces, no puedes quedarte, sin picos, sin identificar, entonces, esté mucho, o sea, de los, luego de las situaciones, que se da, al no identificar, todos los picos, de aquí es que dices, bueno, porque además, tiene que quedar, justamente, donde es la energía, o sea, no puede quedar desplazado, para la izquierda, no puede quedar desplazado, para la derecha, esta es una técnica que es, o sea, es muy específica, entonces, si dices 5.44, ¿qué es? tienes que tener tu pico en 5.44, no lo puedes tener en 5.32, porque entonces, eso lo que te está implicando, es que esa energía, es una energía emitida por otro tipo de átomo, ¿no? ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Aquí no, no es como en otras técnicas que tienes, este, dependiendo del, del error, o de la resolución del equipo, dices, bueno, tengo un poquito más hacia la derecha, un poquito más hacia la izquierda, pero, me implica lo mismo, ¿no? En este caso, tienes que tenerlo justo en esa energía, entonces, es importante tomar en cuenta, que se tienen picos K, picos L y picos M, justo porque luego, tienes picos en esta región, o en esta región, que no sabes qué son, y dices, ya pasa toda, ya pasa la tabla periódica, y pues no corresponde a ningún elemento ligero, ¿no? O sea, ya pasa silicio, calzón, plazo y todo, o magnesio, y en realidad, los picos que te aparecen aquí, no tienen que ser de los elementos ligeros, sino pueden ser de las capas L o M, de los elementos más pesados, ¿no? Y usualmente, lo que tienes es que vas a tener, los L y los M, o los K y los L, ¿no? Ya la intensidad, pues evidentemente, sí depende, de la cantidad de ese elemento que tengas en la muestra, como de la absorción del material. Entonces, bueno, sí tienes que identificar todos los picos, ¿no? No te puedes quedar sin el coso de identidad. Ahora, bueno, esas. Cuando usamos la máquina en el taller para identificar los cascabeles, me acuerdo que dejaron la máquina como configurada para que leyeran los elementos pesados, pero nunca entendí bien por qué, o si sí fue real o no. Ah, eso lo vamos a ver. Ah, ok. Sí, porque justamente tú tienes, dentro de los equipos, como dijo Edgar, tú tienes distintas configuraciones y tienes distintas variables, que tienes que conocer de tu equipo dependiendo de qué material vamos a trabajar, ¿no? Sobre todo en el campo de la restauración que tenemos, una diversidad de materiales muy amplia, sí es muy necesario trabajar primero con provetas para conocer el equipo, en qué condiciones tienes que trabajar cada tipo de material, y entonces ya sabes cuál es la condición adecuada para trabajar con material, ¿no? Entonces, no vas a trabajar con la condición de elementos pesados en piedras, donde tienes silicio, calcio, tienes elementos ligeros, ¿no? Porque entonces no vas a tener la misma información, no vas a tener información confiable de tu material, ¿no? Entonces, sí implica, el tener un buen espectro de fluorescencia de rayos X, como en todas las técnicas, implica también conocer muy bien el equipo en sí mismo, o sea, antes de empezar a analizar, si se necesita saber cuáles son los límites de detección propios del equipo, hay límites de detección y ventajas inherentes a la técnica, ¿no? A la técnica como tal, pero también cada equipo, de cada marca, de cada modelo, hay cambios, ¿no? entonces no necesariamente las mismas condiciones que necesitan con uno tienen que ser adecuadas para el otro o para todos los materiales. ¿Ok? ¿Alguna? En ese caso, si generas un espectro, un espectro, un diagrama, y después te das cuenta que te interesa más una sección de, no sé, los elementos pesados, digamos, ¿hay alguna forma para que puedas verlo con más claridad, o sea, como exponencialmente el tamaño del pico, sin tener que volver a correr la muestra? Ah, bueno, en cuestión de, o sea, si trabajar con un mismo espectro, implica graficarlo de distintas maneras y analizarlo con diferentes métodos, ¿no? Entonces, pero inicialmente el que veas mejor, o el que detectes un elemento mejor que otro, depende de las condiciones que tienes en tu equipo. Sí, entonces eso va desde la entrada, exactamente. Ya después, la forma en la que se juega en la computadora con el espectro es diferente, pero ahí lo que estás haciendo es este, es trabajar con tu mismo espectro que va a tener el mismo nivel de detección, porque por eso son las condiciones que trabajaste. Y así, o sea, justo aquí viene la parte de, nosotros vamos a seleccionar condiciones de elementos pesados, o elementos ligeros, o algo intermedio, porque ustedes ya nos dijeron qué es lo que queremos buscar, ya nos dijeron, ah, probablemente aquí lo que tenemos son cintas ferrogánicas, aquí probablemente lo que vamos a tener son solo materiales orgánicos, o aquí ya hubo una intervención previa, entonces no vamos a, entonces va a existir esta capa. Pero si eso depende más bien del software. No, depende del equipo. O sea, es que el software es como, el software es donde le das las instrucciones al equipo, pero el que puedas jugar con ciertas condiciones, o con otras, o que lo que decía Edgar, de que en el random puedes tener potencia cero o potencia cien, eso depende de cómo está construido el equipo. Entonces, esas son de las cosas que, cuando se adquieren los equipos, se estudia previamente para poder tener un rango específico, que sea solo para minerales, un rango específico de condiciones que tenga el equipo ya de construcción. ¿No? Entonces, en este caso los equipos que adquirimos son equipos que tienen un espectro muy amplio de variables, que se puede jugar con casi todas las variables de inicio a fin, justo por la diversidad de materiales. Ahora, ¿qué se compromete con esto? Aunque podemos analizar muchos materiales, porque podemos cambiar muchas variables, sin embargo, a lo mejor nuestra precisión no va a ser la mejor para todos los materiales, porque si tú adquieres un equipo, por ejemplo, el equipo de fluorescencia de rayos X, hay equipos que son modelos que son específicos para fármacos, equipos que son específicos para minerales, y este equipo que tiene un amplio rango, porque está hecho justo para arte. Entonces, nuestro equipo, si lo usan, nuestro equipo lo podemos usar de otras mangas, para minerales y para fármacos, pero no va a tener ese nivel de precisión que tienen los otros equipos, porque tenemos otras variables, pero eso ya viene de fábrica del equipo, entonces ahí es donde nosotros seleccionamos. Si vamos a trabajar en una industria farmacéutica, pues evidentemente seleccionamos el de fármacos, porque sabemos que los elementos que nos interesan en fármacos, los vamos a ver perfecto, y en cambio, si nosotros ahorita necesitamos cambiar de papel a metales, pues es una variedad de elementos mucho más amplia, pero sí se pierde justo un poco de precisión por este cambio de condiciones. Si lo configuraste, por ejemplo, para elementos súper pesados, porque tú piensas que probablemente tenga plomo, o algo así, y en realidad estás equivocado, y es algo ultraligero, ¿cómo afecta de esa manera? Bueno, eso usualmente también te das cuenta en el momento, en que haces el análisis. Y lo reconfiguras. Exacto. Sí, o sea, tú configuras el equipo pensando en toda esta parte de la investigación, y de lo que ya sabes, pero si en ese momento te sale algo que no esperabas, simplemente en el mismo espectro te vas a dar cuenta, porque si tienes elementos ligeros, entonces no los vas a... o sea, y no tienes pesados, entonces no vas a tener fluorescencia de elementos pesados. Exacto. 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 Te vas a dar cuenta que tienes que cambiar esa configuración. Bueno, esa es la parte como del fundamento físico de la espectroscopía, ¿no? Entonces estamos excitando los electrones de las capas internas del átomo, los estamos sacando de su órbita, y en el momento en que llega un electrón externo a ocupar ese espacio, emite fluorescencia de rayos X, ¿no? Emite un rayo X característico de cada elemento. ¿Pero qué es lo que nos afecta? De esa física fundamental a lo que nosotros tenemos en el espectro, ocurre una serie de variables que están dadas tanto por nuestra muestra, como por el equipo, como por la configuración que nosotros pongamos. Entonces les voy a platicar un poquito de esto. Por ejemplo, ¿qué variaciones tenemos de la interacción de los rayos X en nuestra muestra? Vamos a tener todos estos fenómenos, además de la fluorescencia de rayos X. Nuestro detector no lo va a ver, porque nuestro detector no está configurado para ver este tipo de energías, solo si hay demasiada cantidad de esta radiación la puede detectar. Pero inicialmente tienen que saber que esto también ocurre, ¿no? Tenemos otro tipo de dispersión de los rayos X. Tenemos también fluorescencias secundarias. Algo de lo más importante que ocurre para nuestras muestras y efectos es justo que tenemos una absorción de los rayos X de la muestra. Es decir, los rayos X, tanto cuando... Edgar les habló de la penetración de los rayos X. Entonces tenemos cierto nivel de penetración. Pero ahora lo que... Después de que excitamos ese átomo, esos rayos X generados por el átomo tienen que salir. Entonces no van a salir con la misma energía. Así se pueden absorber dependiendo del tipo de matriz que se tenga, del bulto del material. Y la matriz, pues depende también justo de estas diferencias de densidad de materiales, ¿no? Sobre todo si tenemos distintas capas, pues es de las cosas que se tienen que tomar mucho en cuenta. Porque la intensidad de los picos, aunque si bien si nos hablan de una cantidad, no puede ser absoluta. Porque esa cantidad depende de cuánto... O sea, eso ya fue después de que esos rayos X que inicialmente se excitaron, cuánto se quedó absorbido en la muestra. ¿Ok? Entonces no puede ser absoluto. Y además también, bueno, siempre tenemos la probabilidad, que está implícita en toda la física, la probabilidad de que salga un fotón de rayos X. Y bueno, la atenuación, que es justo esta parte de la absorción, ¿no? Tenemos una atenuación de los rayos X que dependen del tipo de material. ¿Ok? Entonces esta es de las cosas importantes que tienen que saber de los rayos X. Ahora, nosotros tenemos un detector de nuestro equipo. Entonces este detector también está susceptible a ser excitado por los rayos X que salen de la muestra, si es que son muy intensos o de cierta energía que coincida con el detector. Entonces tenemos otros efectos nuevamente de dispersión. También tenemos un efecto donde se da una suma de picos. Tenemos en los detectores de silicio, también tenemos, se puede identificar un pico de escape de silicio, que es que justo se está excitando el detector de silicio, entonces tenemos un pico de silicio. Aunque no necesaria, pero no implica que sea de nuestra muestra, sino que viene del detector, ¿no? Entonces son cosas que la persona que está utilizando el equipo y que además está haciendo una interpretación tiene que identificar. Eso fue el detector. Y además, el equipo, lo que tenemos, dependiendo del tubo de rayos X con el que estamos excitando, que eso también depende de cada equipo, cuando uno se adquiere un equipo o se va a trabajar con un equipo, es importante preguntar qué tubo de rayos X es el que se está utilizando. Porque es posible que se puedan ver las líneas K o N del tubo. Los tubos más utilizados para estos equipos portátiles son de cobre y de rodeo. Nosotros, en nuestro caso, sí vemos los picos de rodeo, pero entonces justo tenemos que poder decir, ah, estos picos son picos que sí los estamos viendo en el espectro, pero son del instrumento, no es que vengan de la muestra. Perdón, el equipo de aquí de la coordinación es de rodeo. De rodeo. También depende si tienes otro tipo de detectores. También hay distintos tipos de ventana a través de las cuales pasan los rayos X. Todo esto ya tiene que ver justo con la óptica del equipo. Que puedes ver, o sea, que se van añadiendo cosas a nuestro espectro que tenemos que conocer en dado caso de que sí se lleguen a excitar y tengamos que ver estas líneas. Poder distinguir cuáles son las que sí son del equipo y cuáles son de la muestra. Y bueno, entonces ya que sabemos todo esto que nos complica la interpretación del espectro, entonces justo, ¿cómo podemos cambiar para obtener lo que nosotros queremos? Tengo una pregunta. ¿Cómo identificas cuál de los fenómenos que se está alterando, que se está modificando tu espera? Cuando conoces, o sea, cuando tú adquieres un equipo o vas a trabajar con un equipo, tanto la persona que lo está utilizando ya tiene que conocer justo qué tipo de señales son las que se ven que son producidas por el instrumento. Eso es de las primeras cosas que hay que ir conociendo justo para no errar en la identificación. Pero es algo que la persona que está utilizando el equipo como persona experta en el equipo lo tiene que saber identificar. Ustedes como usuarios no tienen que saber necesariamente eso, pero sí es importante que, o sea, si ven algún elemento que no coincida, pues ustedes pueden preguntarle, oye, este elemento es algo que yo creo que no pertenece, crees que se debe a algún otro fenómeno, ¿no? Entonces aquí la idea es que no salgan expertos en la técnica, pero que sí sepan qué es lo que tienen que preguntar o cómo tienen que interactuar con la persona con la que van a hacer los análisis, ¿no? Que sepan qué es lo que le tienen que preguntar. ¿Qué otros fenómenos? Porque justo luego tenemos un espectro y no sabemos, a este elemento porque está, ¿no? Y a lo mejor en realidad justo puede ser una L, puede ser un pico M, pueden ser, este, factores instrumentales que no, que a lo mejor la persona que ocupa el equipo pues ya sabe que ese era el señal de rodio, es del equipo, pero nosotros como usuarios en el momento en que vemos rodio no sabemos cómo interpretarlo, ¿no? Entonces es importante preguntar sobre todo justo de qué este tipo de tubo se tiene, ¿no? ¿Pero sí es muy frecuente que haya estas variaciones en arquitecturas? Es que no son variaciones, lo que pasa es que tienes picos añadidos. Sí, depende del equipo nuevamente. Con los equipos de laboratorio disminuye un poco este tipo de factores, pero con los equipos portátiles en el de nosotros, por ejemplo, siempre salen las líneas de rodio. O sea, tenemos las señales de rodio y de palabra de detectores. Entonces nosotros eso, o sea, por eso se identifica cuando vas conociendo tu equipo. Y entonces, por ejemplo, si ya conoces eso y tú estás buscando un elemento que está en esa misma energía o que tenga picos que se traslaten en esa energía, porque si se fijan los picos no son no son líneas nada más, sino tienen un cierto ángel. Entonces si hay alguno que se traslape, pues hay que modificar las condiciones porque ya sabemos qué elemento estamos buscando. Y justo cómo logramos encontrar lo que queremos buscar variando todo esto. Entonces, en el equipo lo que variamos es el voltaje. ¿Qué voltaje? ¿Con qué voltaje se trabaja? ¿Con qué corriente? Esas son las dos cosas principales que justo como en un equipo de radiografía convencional, ¿cómo logramos mejores imágenes? ¿Cómo cambiamos la penetración? Si vamos a radiar una cerámica, si vamos a radiar un caballete, lo que cambiamos es esto. Tenemos distintas condiciones de corriente y voltaje. Entonces nosotros también tenemos una fuente de rayos X y entonces variamos esto dependiendo del tipo de elementos que queramos ver. Ya sea para elementos ligeros, para elementos pesados o tener un espectro amplio donde disminuya justo la resolución o el nivel de detección de los dos elementos pero que tengamos un espectro completo. También en el caso de nuestros equipos podemos jugar con filtros. Estos filtros justo van a evitar que ciertos niveles de energía pasen al detector y entonces podemos mejorar la detección de otros elementos. Y después lo que se puede hacer ya también con el software al manejar al procesar los espectros es hacer varios modelos matemáticos, hacer cambios en la curvatura del espectro pero esto ya se hace directamente con el software. En el equipo eso es lo que se puede cambiar, también se cambian los ambientes, nosotros trabajamos pues en ambiente natural, sin embargo si nosotros cambiamos el tipo de aire, el tipo de atmósfera que tenemos a una atmósfera de nitrógeno o una atmósfera de xenón, de helio o hacemos vacío, eso también va a impedir que se absorban los rayos X por el aire y va a mejorar nuestra detección. Entonces tenemos esas variables para jugar y lo que comentaba Eder, bueno, justo como la parte de hacer pruebas antes para ver también justo esta parte de las condiciones de la absorción que se tiene en las muestras. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando las variaciones que se tienen en el espectro por usar diferentes voltajes. Entonces, si se fijan, los picos los vamos a tener en las mismas posiciones. Sin embargo, las intensidades tanto de los elementos ligeros como de los elementos pesados van a cambiar dependiendo de la energía. Entonces, esta parte de no dejarse llevar por qué tan grande es el pico o qué tan alto porque justo eso depende también de las condiciones que está manejando en el equipo. las intensidades que estamos viendo son relativas. En cuestión de comparación sí nos ayudan pero son relativas porque tenemos que tomar en cuenta estos factores. las ventajas de la técnica es que tenemos un análisis multielemental no destructivos se puede trabajar también con muestras sólidas o muestras líquidas y podemos tener un análisis cualitativo que es el que se hace solo de la detección de los picos o un semi-cuantitativo después cuando se hace un procesamiento ya de los datos. Se puede identificar elementos mayores menores y trazas. Ahora, ¿cuál es la limitación? Bueno, es difícil detectar elementos ligeros justo porque como la radiación de los rayos X la energía con la que vienen es muy pequeña se pueden absorber en la muestra o se absorben en el aire entonces no alcanzan a llegar al detector. No es que no existan. Bueno, los elementos ligeros debajo del fósforo no es que no existan. Lo que pasa es que sí hay que tener condiciones más controladas para permitir que estas radiaciones de baja energía puedan llegar a nuestro detector. Entonces, es justo cuando se cambia la atmósfera se puede trabajar el vacío o se puede trabajar con la atmósfera de helio para que entonces permita que se pueda detectar por ejemplo elementos como el sodio. Pero ya implica una configuración específica del equipo. La información queda restringida de las capas superficiales. Bueno, generalmente se habla de una técnica superficial pero depende del material que se está trabajando. Ella nos mostró justo también en cuestión de estratigrafía para una pintura también la composición de los distintos materiales nos va a ir afectando qué tan superficial es este fenómeno. Depende de la microabsorción de nuestro material y también de la radiación que nosotros le estamos dando. Si le damos más radiación con más energía entonces sí va a poder penetrar más pero si estamos trabajando con otro tipo de energía más baja pues tampoco va a penetrar tanto. La matriz que se debe tomar en cuenta justo por la absorción y bueno esto es una ventaja. Permite optimizar la toma de muestras para otros estudios. ¿Por qué permite optimizar la toma de muestras para otros estudios y usamos esta técnica antes que el infrarrojo y el rama? Principalmente porque justo como comentaba Edgar ya tenemos sospechosos habituales que son los que ustedes nos dicen. Entonces para ciertas técnicas o sea sobre todo por ejemplo para pintura de caballete para pigmentos que ya sabemos que son de cierta época ya tenemos identificados los materiales porque esto ya está pues muy avanzado lo mismo que hacemos con microquímica ¿no? Con microquímica ya sabemos ah voy a probar para hierro calcio cromo ¿no? Entonces eso ya lo tenemos identificado y entonces al nosotros identificar esos mismos elementos en nuestros materiales entonces ya podemos decir ah tenemos todavía duda en cuestión de ver este material o si se encontró oro, pimente entonces corresponde a tal época queremos observar cómo son los cristales ¿no? entonces ya nos permite optimizar la toma de muestra para realizar otros estudios ¿nudas? ¿preguntas? Este como ¿qué tanto penetra la lectura? o sea eso sé que es superficial pero ¿qué tanto? En caballete puede penetrar como 100-150 micras con una guía de hasta 30 o 40 kilómetros de los rayos que están enviando en piedra probablemente bastante menos porque la interacción con los rayos y la materia depende mucho del número atómico de lo que te está encontrando la madera la más ligera tiene carbón pero la piedra va a tener elementos mucho más pesados y la probabilidad de que esos elementos interactúen con los rayos que es mucho mayor mientras más pesado sea por eso se blinda con plomo cuando se hace radiografía nunca lo va a parar por completo eso es otra cosa nunca jamás pero la atenuación va a ser mucho mayor porque la probabilidad de interacción es mucho mayor mientras más pesado sea no sé cuando tienes una superficie plano no sé como un papel o una cintura que tenía eso ¿qué superficie es deseable tener para hacer la medición? ¿qué superficie? ¿qué superficie? ¿qué superficie? aquí tienes lo que estás midiendo ¿en qué tipo de mesa o hay algo que se tenga que poner específico? bueno para materiales muy delgados sí hay que tomar en cuenta cuál va a ser la base que vas a utilizar justo que sean materiales de plástico que sea de carbono que no sean materiales pesados porque entonces sí va a atravesar la radiación y entonces vamos a poder excitar una mesa o un soporte de materiales pesados no tendrían que hacer diferencia materiales ligeros que no interfieran con la detección ¿el ángulo en el que se dirige la pistola se hace 90-45 grados que puede ayudar con este equipo? el equipo solo funciona completamente a 90 grados este equipo no tiene es una variación del ángulo de incidencia respecto a la muestra entonces ¿cómo es que genera con el equipo broker supongo que no con esta pistola pero para medir de cómo se está distribuyendo una capa completa que está debajo de otra se estaba viendo que hacían un análisis de la distribución de los materiales y que podían establecer por capas en dónde se estaba distribuyendo pero eso lo hacen con el ATACS bueno ahí te saldrían todas las capas en un equipo como usted no importa a ti salen todas las capas sí bueno algo el equipo que nosotros tenemos es esto es la pistola es una pistola que tiene esta ventana que es de aproximadamente un centímetro o cuadrado un poquito más entonces ese es el área que tenemos de análisis y tiene que estar completamente en contacto con el con el material a 90 grados ¿por qué? porque justo el detector está en esta parte y entonces si el detector lo tenemos checo pues no va a llegar todos los rayos X tenemos otra vez esta parte de que el detector tiene que detectar X en cambio entonces nosotros tenemos un área de análisis de un centímetro cuadrado y ahora van a ver ahorita en el laboratorio ¿qué ocurre con otros equipos? hay otros equipos que son de análisis puntual donde estás haciendo incidir el rayo X en un punto y el detector se tiene en otra configuración de manera que puedes estar jugando con los ángulos y cambiando la posición del detector para tener distintos tipos de medidas y entonces efectivamente dependiendo del ángulo de incidencia en el material pues vas a tener variaciones en el nivel de penetración pero eso se hace con equipos que tengan ese nivel de análisis puntual y tienen otra configuración ahora también estos equipos justo bueno Brooker tiene ese tipo de equipos que se llama Artax el equipo que nosotros tenemos se llama Tracer se llama Tracer y es el modelo 3SD porque hay otros modelos de la misma serie pero que son justo para fármacos para minerales para estudios de biología entonces el equipo el equipo que tiene Brooker que es para análisis puntual se llama Artax que justo lo desarrollaron para arte por eso lo llamaron así que es justo que sería la versión comercial del equipo Sandra del Instituto de Física entonces tienen una configuración con un ya tienen un brazo robotizado y entonces también es un equipo mucho más grande es un equipo que es más difícil de llevar a campo es un equipo que está diseñado para museos para colecciones para sitios donde no haya polvo porque también tiene más equipo que está abierto en cambio este equipo lo seleccionamos porque justo está diseñado está completamente cerrado no tiene partes móviles y entonces ese equipo se puede llevar sin ningún problema a sitios arqueológicos donde haya cambios de temperatura tiene una batería entonces no tiene que estar conectado todo el tiempo a corriente te permite llegar a lugares mucho más pequeños que con el otro equipo que es mucho más grande entonces nuevamente aquí estamos viendo la diferencia del equipo pues el equipo lo seleccionas dependiendo de tus necesidades entonces el otro equipo de hecho también hay otro equipo que se llama Helio se llama Helio sin H este aquí es de unos italianos que es una cajita así como como un proyector y también es muy bueno para y tiene y tiene una sensibilidad muy buena y también se puede tener distintas configuraciones y ese se puede usar pero también está diseñado solo para colecciones hacer dos lugares que estén cerrados con condiciones controladas entonces pues para efectos de todos los materiales que nosotros queríamos trabajar pues no no era posible no cumplía con los requisitos que necesitábamos si se quieren hacer estudios más sofisticados pues hay que ir nuevamente equipos que te permitan hacer este tipo de análisis bueno entonces lo que tenemos es justo este equipo que aquí está sobre un soporte y esta sería la configuración de muestra ¿no? está en un soporte conectado a la computadora se coloca la muestra en la parte superior y se mide además de que se le puede jugar con los filtros trae también justo esta bomba de vacío que es para lo que les comentaba de los cambios de atmósfera con esto lo que estamos haciendo es que haya un vacío entre el detector y la muestra permitiéndonos que los rayos X de los elementos más ligeros alcancen a llegar al detector entonces podemos utilizando también las configuraciones de corriente y voltaje adecuados podemos llegar a detectar el sodio potasio de una manera más eficiente que sin la bomba de vacío la bomba de vacío también es portátil ahora justo también lo que estamos haciendo es que estamos trabajando tenemos que poner la corriente y el voltaje a condiciones de elementos ligeros entonces si queremos detectar también justo en una roca los otros minerales habría que hacer dos medidas una medida para elementos ligeros en esta configuración y otra para elementos pesados ¿no? entonces son de las cosas que nuestro equipo puede o sea tiene una amplia variedad para jugar y cambiar cosas sin embargo el tiempo de análisis si es este si es más tardado porque hay que hacer una, dos o tres tres medidas en los mismos puntos para tener todos los elementos ¿no? o sea por ejemplo en piedra se puede hacer en dado caso que sí sea como de vital interés conocer si tenía sodio si tenía potasio ¿no? se puede utilizar la configuración de ligeros con bomba de vacío y después hacer la configuración de pesados o luego hacer una configuración que vengan todos ¿no? y ya solo trabajar específicamente con los de sodio o en el caso de elementos este de elementos pesados también jugar con los distintos filtros para poder encontrar los distintos elementos o poder si lo que queremos identificar es netamente el titanio si solo se quiere identificar el cloro entonces se trabajan con condiciones específicas para identificarlos ¿no? entonces si requiere de este conocimiento previo de la muestra y también pues de una metodología de análisis también estudiada previamente ¿no? no es posible llegar ante un objeto cultural y no saber qué es lo que qué es lo que se va a hacer ¿no? previamente se tiene que trabajar una estrategia junto con ustedes para poder entender qué es lo que quieren y que nosotros podamos decirles cuáles son los alcances y lo que podemos hacer para ayudarlos a responder sus preguntas y entonces a partir de eso se hace la estrategia y la metodología del estudio ¿no? y además bueno los objetos culturales ya saben que son muy complejos o sea tenemos de todo entonces si hay que se requiere de mucha interacción conservador científico el equipo tiene una cámara integrada también donde podemos ver justo la zona de análisis los filtros justo para cambiar la distinta radiación que se obtiene bomba de vacío se puede manejar en la configuración de laboratorio o con un trípode para poder hacer los análisis en pinturas en objetos que sean más grandes y que se tengan que llevar a campo ahora también ahora utilizando el equipo lo que nos hemos dado cuenta es que en realidad bueno el trípode es especial para el equipo sin embargo tiene como varias fallas de diseño que tenemos que ir mejorando con el tiempo para nuestros intereses pero también depende hay que jugar otra cosa que no puse con el tiempo de adquisición ¿no? cuánto tiempo vas a tomar cada medida entonces muchas veces si son espacios que puedas entrar que entres a un túnel entonces a lo mejor pues también es difícil mantenerse en una medición de mucho tiempo de un tiempo largo de 200 segundos 320 segundos sin temblar ¿no? porque además esto es súper es súper sensible entonces no puedes estar así tienes que tener puros chicos súper fuertes para que puedan sostener la pistola sin ningún problema en dado caso que no puedas llegar con el trípode entonces si los chicos se quieren poner a hacer mucho más ejercicio y ponerse bien o si no porque justo para eso es para lo que es también como mucho más útil el trípode para no tener que estar quebrando el equipo porque el equipo aunque pesa 3 kilogramos de todas maneras este exacto ya es bastante pesado pregúntale a Edra ¿no? entonces tenemos ¿el trípode venía ya con el equipo o le puedes adaptar otro trípode más? se puede adaptar otro trípode sí aquí lo que nosotros hemos visto no es tanto el trípode sino justo la base del o sea el trípode es un trípode de fotografía normal sí pero hay muchos tipos pero lo que sostiene el equipo justamente que es lo que te permite moverte en X pero no te permite moverte en Z exacto entonces ahorita lo que estamos haciendo es con el equipo de infrarrojo también tenemos un trípode y una cabeza de mafoto mucho más bonita que si se mueve en todo entonces hay que ir como ajustando toda esa parte que pues con la marcha también la parte de tener unas rueditas para la parte de abajo ¿no? para moverlo más fácil porque no vamos a ir cabrando todo el equipo ¿las condiciones de humedad también afectan a las jornadas? este equipo no está condicionado a humedad y temperatura o sea si necesitas trabajar en condiciones de calor bueno tampoco una jornada de ocho horas así seguidas tampoco hay que cuidar el equipo pero no está condicionado a una temperatura o una humedad específica porque está completamente porque justo ese equipo está diseñado completamente para que esté cerrado y que no tenga tanta interacción lo que se abre que justo que ver son los filtros porque a lo mejor los filtros sí pueden adelantarse por la temperatura el equipo de infrarrojo por ejemplo ese sí está condicionado de humedad relativa entonces depende de las estadísticas de cada de cada ahora este equipo también tiene batería entonces no se tiene que utilizar necesariamente siempre con cargador y tiene un pequeño iPad que permite que se use sin computadora sin embargo no tienes en el iPad pues no puedes ver puedes hacer las mediciones muy rápido sin tener que están cargando cosas pero no puedes ver en el iPad el espectro entonces tienes que esperarte a la pantalla entonces puedes hacer como una toma de muestra no están haciendo el análisis completo pero igual hasta el final te vas a dar cuenta que a lo mejor no hay las condiciones etcétera por eso hay que procurar siempre probar antes para tener una idea más clara de cuáles son las condiciones entonces ¿en cuánto tiempo están pensando en un tiempo de mantenimiento de la pistola si es que está siendo tan importante para el en teoría el mantenimiento no requiere más que en algún momento si se cambia el el tubo de rayos X pero eso también depende de los minutos de uso pero eso de las cosas que se tendría que dar mantenimiento también lo que se cambia tiene más bien consumibles por ejemplo justo la ventanita esta ventanita es de protección del detector entonces hay que estarlo cambiando o sea por ejemplo después de una sesión con cosas muy rubosas si hay que cambiarlo porque se rompen cambian materiales este lisos no hay tanto problema entonces tienes este ese tipo de consumibles y también es de los equipos que son estos equipos por el tipo de radiación que es este que se fijan justo dice que es máximo de 40 kiloelectronvolts no se necesita tener un permiso especial de manejo de radiación no entonces este equipo se si se quieren comprar uno no le está permiso tenemos un detector de silicon drill detector y este tipo de resolución y tenemos los filtros los filtros manuales en este caso de este equipo todo es manual todo se cambia no se cambia automáticamente porque solamente los equipos que ya están configurados automáticos porque ya están hechos para una aplicación en específica que no es el caso de nosotros y bueno ¿puedo hacer una pregunta? ¿existe? tú sabes si el consumo me imagino que este no pero si existen instrumentos similares que se puedan usar abajo del agua yo creo que debería de haber sí yo creo que sí debería de haber pero yo creo que más que nada a lo mejor tanto los equipos solos si no debe ser justo como una carcasa o una cosa es que depende de la materia y bueno entonces ¿para qué nos sirve de tener un espectro de fluorescencia de rayos X? esta es la parte más urgida bueno nos ayuda a establecer procedencias de los materiales al poder identificar los elementos traza los elementos traza son característicos de cada región entonces si ya existen estudios previos donde se identifique qué tipo de elementos traza existían en cada región y sus porcentajes entonces eso nos puede dar una idea de qué banco de muestras utilizó o qué banco de material la tecnología de fabricación pues para conocer qué materiales son los que se utilizaban ¿no? caracterización y bueno justo en esta parte de la caracterización se puede distinguir entre materiales originales y materiales no originales además de la caracterización bueno en cuestión de de aplicación de otros una evaluación o un seguimiento de un proceso de conservación pues justo se verían estas diferencias elementales antes y después de aplicar un recubrimiento porque puede existir una recubrimiento por el recubrimiento ver qué diferencias tenemos en función de elementos si se coloca muchas veces por ejemplo en los consolidantes lo que trabajamos es decir ah vamos a poner un tinte ¿no? para ver cuánto penetra pero a lo mejor en lugar de poner un tinte se puede poner un elemento químico adicional que podamos detectar por por su resensión de rayos que sea ajeno a nuestro material y entonces se puede trabajar sobre eso también deterioro ¿no? o alteración sí sí justo porque lo que estamos viendo son las diferencias se puede en cuestión de deterioro bueno justo como les dije Isabel yo trabajo más con elementos y con la lengua entonces yo lo que he trabajado pues son minerales piedras y justo lo que pasa también lo mismo en los pigmentos lo que vemos es como este proceso de alteración de los minerales que va cambiando ¿no? que por la presencia de otros materiales o sea este proceso de oxidación procesos hidrotermales o meteorización que hace que cambie en cierto punto su composición y se altera ¿no? y entonces podemos identificar cuáles son los deterioros ahora también esta es una técnica como todas que es este que es complementaria ¿no? no nos va a dar todos los resultados porque ya de entrada inicialmente si tenemos hierro oro calcio necesitamos tener información histórica para poder saber qué es eso pero además en cuestión de cómo están organizados estos átomos ¿no? por ejemplo hierro puede ser hematita limonita ¿no? pero entonces ¿qué es lo que está cambiando ahí? justo la forma en la que se está ordenando el óxido de hierro ¿no? la forma en la que se está ordenando el hierro con el oxígeno entonces eso ya está hablando de un nivel molecular donde estamos teniendo hierro y oxígeno juntos y eso podemos identificar qué tipo de fase mineral es con espectroscopía ramas por ejemplo porque ahí estamos viendo los grupos entonces podemos ver los grupos o podemos hacer difracción de rayos X también para ver cómo están ordenados ¿no? entonces el que tengamos hierro pues nos va a hablar de un óxido de hierro pero uno nos va a decir exactamente qué fase mineral tenemos ¿no? qué tipo de pigmento entonces hay que ir también como este viendo a qué nivel de profundidad se quiere llegar en el análisis para saber qué otras técnicas complementarias hay que utilizar y bueno vamos a hacer como un recorrido desde que obtenemos el espectro hasta que tenemos el resultado que nos interesa dentro de la investigación en el momento en que se hace el análisis con el equipo se tiene esta captura de pantalla entonces lo que tenemos es un espectro que inicialmente está en blanco sin la identificación y nosotros conforme vamos viendo el espectro vamos identificando tenemos aluminio silicio azufre de hecho si se fijan aquí está el plomo la línea M y aquí tenemos el plomo la línea L titanio entonces vamos viendo nosotros le vamos diciendo al equipo cuáles picos si tiene que poner esto el equipo no lo hace por sí solo nos da el espectro así solito y nosotros le vamos diciendo cuáles son los elementos que se están identificando entonces aquí viene justo la parte de que la línea de identificación tiene que quedar justo en la energía entonces siempre para eso tenemos una tablita donde viene la energía de cada átomo y entonces ya vemos a lo mejor por aquí el plomo tiene una línea L entonces ya checamos si es parecido entonces ya lo podemos identificar y le tenemos que decir al software que aquí me tiene que identificar la línea M de plomo pero porque ya lo vimos antes también en la tabla de energías de rayos X después de esto la identificación viene justo de esta parte que les decía de la suma de picos que se puede dar también justo porque si tenemos condiciones con mucha energía entonces nos va a dar un apilamiento y no vamos a poder distinguir los picos entonces al cambiar las condiciones ya tenemos picos más definidos donde nos vamos a dar cuenta de que en realidad todos los elementos que parecía que existían no están ok tenemos también las líneas del rodeo tenemos también justo los picos de escape dependiendo de los detectores y como bueno tenemos este piquito y entonces podemos identificarlo que este pico viene de nuestro detector entonces se puede sustraer del espectro ya matemáticamente o en general lo que hacemos es solo marcarlo como este pico del detector para que quede claro para el resto de las personas que es algo que sí aparece porque también el problema de borrar información en los espectros es justo eso que luego no para todos es claro que en realidad estás borrando o estás modificando un pico entonces lo mejor es no borrar sino más bien dejar en claro de qué es cada uno de los picos entonces lo que tenemos es este tipo de espectro con las líneas si se fijan aquí tenemos una escala lineal entonces vemos unos picos muy chiquitos ya cuando se hace la interpretación hay que jugar con la escala porque entonces los picos que eran muy chiquitos antes se hacen más evidentes entonces ya nos permite identificarlos mejor no hay que irnos con la pinta de identificar solo con la captura de pantalla hay que jugar con el espectro y hay que ver aumentando la intensidad que ya fue lo que comentaba Jimena para poder ver mejor otros picos o sea este pico pues ya lo vamos a ver mejor vamos a poder identificar otros otros que a lo mejor no los habíamos visto antes aquí un tema como un ejemplo un poco de lo que es la absorción en madera en cerámica en cobre las diferencias que tenemos de cuánta penetración tenemos de 45 micros a .5 micras que es lo que les comentaba Edgar en cuestión de protección radiológica y bueno después de la pantalla de captura lo que se hace es trabajar en otro software donde ya se procesan los espectros entonces lo primero que hacemos es cambiar a una escala logarítmica ¿por qué? porque justo en la escala lineal es la manera en la que nos ponen el software inicial pero en realidad la forma correcta de ver un espectro de coerciencia de rayos X es con el eje Y en escala logarítmica justo porque esto nos permite ver mejor las diferencias de intensidad que hay entre los distintos los picos y en el eje X lo que tenemos es la energía que corresponde entonces la energía cada pico va a estar en la energía que le corresponde de acuerdo a su elemento entonces se fijan aquí la cantidad de espectros que tenemos y bueno Edgar muy eficientemente lo que hizo fue identificar cada uno de los elementos y este software lo que nos ayuda es si se fijan hay una línea azul estamos simulando como quedaría el espectro de fluorescencia de rayos X al identificar todos los elementos entonces mientras más parecida sea nuestra curva que estamos simulando matemáticamente que es la azul con nuestro espectro experimental nos está hablando de que tan buena es nuestra identificación en cuestión de los elementos entonces este es todo el procesamiento que se hace después de la que ha tenido los espectros también el mismo software lo que está haciendo es que está generando unas curvas intermedias entonces el software lo que está haciendo es que esta azul es nuestra curva experimental y la moradita que es la que está adentro que son las otras curvas chiquitas las está relacionando cada una justo con la energía de un de los elementos que ya identificaron y entonces con el área que se tiene bajo la curva el área que tienes de cada curva ya nos está hablando de un dato de un dato que podemos trabajar como un análisis semi-cuantitativo no pero es a partir de esta de esta de esta de esta de la convolución de las curvas que podemos hablar de este análisis semi-cuantitativo porque puede ser que una un pico corresponda a una sola un solo elemento o que esté combinado por dos elementos o más dependiendo del área que se tenga entonces este modelo es un modelo netamente matemático que que hace en este caso este software con el que viene el equipo y con eso justo ya nos ayuda a después poder procesar los datos para hacer un estudio semi-cuantitativo aquí es un ejemplo de cómo cambiar nuevamente con los filtros y las variaciones que tenemos con el tubo de rodio vemos aquí la línea del rodio L y después al poner el filtro de aluminio ya no vamos a tener este pico y entonces va a permitir una mejor identificación de los elementos en esta área ¿no? aquí se muestra justo el uso de los de diferentes energías por ejemplo aquí estamos en configuración de ligeros entonces tenemos una buena identificación de estos elementos y después se pasa a la configuración de elementos más pesados donde ya empezamos a ver también justo las energías de dispersión del tubo de rodio ¿no? entonces aquí estamos y si se fijan justo los picos de elementos ligeros son mucho más pequeños pero podemos excitar elementos hasta estroncio citconio moridema como dijo el gano bueno la mejor eficiencia se tiene llegando hasta el plomo aquí no tenemos como tenemos una corriente muy baja no tenemos suficiente energía para excitar los elementos más grandes con mayor número perdón en esa escala estaba viendo que la intensidad o sea como tienes elementos ligeros entonces tienes que poner más energía o sea la escala entre 100 mil a no 30 mil 10 mil y 30 mil es para elementos ligeros entonces en la de abajo tienes que poner menos energía para elementos pesados no lo que tú estás viendo es el eje y que son las cuentas o sea cuántos rayos x de cada elemento le están llegando al detector la energía la tienes en el eje x entonces aquí tienes energía baja y aquí tienes una energía mayor la energía está en el eje x y este es el número de cuentas ok que el número de cuentas nuevamente o sea el número de cuentas lo que estamos viendo en el eje y es justo cuántos rayos x característicos de cada elemento le llegan al detector que ya vimos que eso depende de la microabsorción de la atmósfera de las condiciones de corriente ¿no? entonces si nosotros a esto le ponemos además de estas condiciones le ponemos además más corriente el número de cuentas seguro que será mucho mayor porque le estamos mandando más energía para que interaccione con la materia entonces va a interaccionar más el elemento entonces esa es la parte de que hay que saber qué condiciones tenemos que utilizar para también justo hacer hacer la parte del análisis en el cuantitativo porque siempre hay que relacionarlos entre sí mismos o hay que normalizarlos consigo mismos que es una normalización lo que estamos haciendo es que tenemos los mismos elementos tenemos los elementos pero se dividen entre un elemento en específico que sea el más alto o que sea característico que aparezca en todas las muestras para poder tener una referencia lo que estamos haciendo en el análisis en el cuantitativo es una comparación de intensidades la persona tiene que ser una comparación entre espectros que tengan las mismas condiciones de voltaje o sea las mismas condiciones de equipo y entonces después de tener esto ya viene la parte de lo que se reporta y lo que nos va a dar ya los resultados aquí si solo queremos saber cuál es el análisis cualitativo cuál es la identificación general pues con esto ya tenemos una idea de cuáles son los elementos y si eso es suficiente pues ahí se queda el análisis muchas veces no es suficiente hay que dependiendo de los distintos objetivos que se tengan pues hay que hacer un tratamiento posterior de los datos entonces por ejemplo aquí lo que estamos haciendo justo se normalizaron los distintos elementos y se hace una comparación de intensidades relativas entonces podemos ver cómo la cantidad de potasio o calcio aumenta con respecto al tiempo aquí el análisis que se hizo fue el análisis de un pedazo de látex de una escultura contemporánea donde justo el látex es un material orgánico que es un oble natural los materiales naturales tienen estos dos elementos característicos que habla también justo de su proceso de envejecimiento entonces esto fue lo que le dimos seguimiento en ese material a pesar de que hubiera sido un material orgánico y entonces vemos justo como en los más recientes pues hay una mayor cantidad de estos elementos luego este es un ejemplo que se hizo justo para el estudio de distintos perfiles en una excavación arqueológica donde los puntos que están graficados corresponden al porcentaje que se tiene de calcio al porcentaje de aluminio y la relación entre silice y aluminio porque tenemos en el suelo principalmente de aluminos silicatos que son las dos son las dos vamos a ver a ver si agarra por si pero comienza a ver entonces aquí lo que estamos viendo son tres gráficas diferentes gracias 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 como que empezaste a llevar el ritmo entonces aquí están dibujando el perfil pero además están mostrándose el perfil de la excavación y están graficando la composición elemental respecto a distintos elementos seguro que ya les interesaba el porcentaje de calcio que tenían el de aluminio y la relación silicio-aluminio sobre todo de parqueambientes de cómo se fueron desarrollando los distintos horizontes dependiendo de las personas que lo estaban habitando cuántas personas existían este es un ejemplo también justo de tintas donde se tienen los distintos colores y se toma como referencia del elemento el calcio ¿por qué? porque en este caso se trata del estudio de un códice donde tiene como base de preparación un material donde está el calcio entonces lo toman como punto de normalización y entonces ya cada elemento se trabaja normalizado con respecto al calcio y entonces ya se hace una comparación si se fijan casi siempre lo que van a ver es justa intensidad relativa todo, o sea, es relativo porque en este caso aquí es relativo esta escala al calcio ¿ok? entonces este es el trabajo que se hace después de haber procesado los datos para poder hacer la comparación entre los distintos colores este es otro ejemplo de un estudio de papel donde nuevamente están hablando de razones las razones es justo esto de intensidades relativas entonces nuevamente tienen distintas razones ellos aquí dependiendo de lo que quieras buscar es que tú decides cómo vas a hacer estas relaciones ¿no? entonces eso se determina en el momento de que se están deteniendo las preguntas de investigación ahora algo aquí importante es que está hablando de que estos radios no están calibrados en los espectros también se puede trabajar con referencias de material estandarizadas que son referencias certificadas no es lo mismo las referencias que nosotros hacemos en el laboratorio para saber qué condiciones que las referencias químicas estandarizadas las referencias químicas estandarizadas son súper caras te dan así 10 microgramos de de polvito pero te certifican que tienes tanto de calcio tanto porcentaje de magnesio y entonces con eso tú ya puedes calibrar porque sabes si nosotros con el equipo medimos ese estándar y entonces ya podemos calcular la altura de nuestro pico con respecto a esa cantidad que hay en el estándar porque el estándar nos dice que hay un 30% de calcio entonces la altura de ese pico va a corresponder a ese 30% de calcio entonces en ese momento nosotros estamos calibrando y el análisis pasa de ser relativo a ser cuantitativo pero se tiene que tener estos estándares certificados para poder hacer ese tipo de mediciones entonces por lo general para tener un estudio semi-cuantitativo y que sea comparable trabajamos justo con las razones y de las intensidades relativas normalizadas dependiendo de lo que se requiere aquí tenemos también por ejemplo se cambia concentración y tenemos concentración y distintas regiones entonces vemos también las diferencias y nos permite agrupar o sea el graficar los puntos dependiendo de cual sea nuestra pregunta temporalidad, espacio, perfiles, etc. nos ayuda también a ver si existen efectivamente grupos o si los datos están dispersos para cuestión de procedencia de los materiales bueno, como ya estamos trabajando tiene que ser un estudio cuantitativo para hacer procedencia ya tenemos que tener también justo tener calibrado con los materiales de referencia certificados porque necesitamos tener una precisión muy alta porque estamos tratando de detectar elementos que están en porcentajes muy pequeños aunque usualmente son elementos pesados están en porcentajes muy pequeños y tenemos que tener la precisión de que los estamos identificando correctamente en cuestión de cantidad tenemos que tener precisión tenemos que compararlo con distintas fuentes para entonces poder validar nuestro método y nuestra procedencia y nuevamente lo que se trabaja es justo con en graficarlos en este caso de los elementos que se trabajan más en arqueología para hacer procedencia es la relación rubidio-circonio entonces eso lo grafican y dependiendo de cuál es la correlación nos está hablando de aquí claramente de que hay dos grupos que hay dos grupos de distinta procedencia aquí también están comparando de hecho son las mallas que están comparando también justo las diferentes fuentes de material y entonces es donde vemos si existen grupos o no este es otro ejemplo por ejemplo para aleaciones metálicas lo que se hace es diagramas ternarios donde se pone se pueden poner los óxidos en los vértices del triángulo o se pueden poner los elementos dependiendo del material que se esté trabajando y nuevamente vemos los distintos grupos en este caso se está haciendo una comparación entre la técnica de fluorescencia de rayos X como la tenemos y otra técnica de fluorescencia de rayos X combinada para ver cuál es la diferencia en la precisión de los datos entonces pues realmente después de identificarlos en el equipo hay todavía una serie de pasos que se tienen que hacer para poder realmente extraerle toda la información al espectro ¿no? usualmente nos quedamos con solo tenemos alucinia tenemos inicio pero en realidad para poder tener todo el jugo y poder realmente aseverar o rechazar nuestras hipótesis pues necesitamos hacer otro tipo de tratamiento de los datos y también la forma de ver cómo lo analizan los artículos comparar qué otro tipo de gráficas hacen ¿no? cuáles son los elementos de importancia para entonces saber cuál es en el que hay que enfocarse ¿no? entonces por eso es importante pues hacer justo todo este tipo de estudios previos a un estudio ya de un objeto ¿no? porque hay que conocer todo esto a lo mejor después leemos y decimos ay es que el que nos interesaba no lo vimos y entonces luego no se pueden volver a hacer las cosas entonces hay que tener toda esta información previa antes la mayor cantidad que se pueda de información de qué es lo que se quiere obtener de los datos etcétera otros estudios ahorita con fluorescencia de rayos X ya hay mucho camino trabajando entonces ya hay ya hay muchos libros de manuales que te dicen condiciones también bueno los proveedores de todos los equipos ya tienen también como presentaciones muy específicas de cada este de qué condiciones se necesitan para cada equipo tienen este entonces si van a trabajar con algún equipo en específico pues pueden preguntar a este usualmente en los equipos de de laboratorio tienes un vendedor que es el que te persigue y te vende las cosas o hasta que se las compres tienes pero además tienen sus consultores científicos que son propiamente investigadores que están dentro de una institución en distintas aplicaciones que utilizan esos equipos entonces ellos ya te pueden dar todos los tips de ah es que utiliza esto cámbiale esto o mueve la cara entonces y esos contactos ellos están contratados por las empresas justo para dar ese tipo de asesorías entonces si ustedes van a trabajar a otra universidad conocernos a otro equipo si la persona con la que están trabajando que puede ser o lo más posible es que no haya trabajado previamente con arte con objetos culturales le pueden preguntar oye vamos a a preguntar al asesor científico que es lo que nos puede decir etcétera ¿no? en internet también ya hay mucha información de las distintas características como les digo en este caso en este equipo ya está muy avanzado el camino entonces pues si lo mejor es informarse y documentarse antes de empezar los estudios ¿nudas? ¿preguntas? ¿cómo determinas la cantidad de lecturas que le quieres hacer a un objeto para que tus resultados sean objetivos y sobre todo si lo vas a usar bueno si los quieres convertir a algo cuantitativo después o sea porque por lo que entiendo la lectura es del puntitito rojo ¿no? el que estás viendo el área del puntititito bueno en este caso es un poco más grande porque no tiene como un centímetro cuadrado pero si ah un centímetro bueno un centímetro pero si tampoco no se va a ver ajá ¿cómo o cómo han determinado para cuántas muestras para que sea objetivo tu resultado porque justo tú perdes de una metodología o sea nosotros partimos de esta metodología en general cuando vamos a trabajar con un objeto les preguntamos oye hiciste primero pues una observación general del objeto ¿no? ¿cuáles son las zonas de interés? ¿por qué vas a hacer una intervención? ¿por qué vas a hacer una limpieza? ¿por qué solo te interesa la parte histórica? ¿por qué sabes que hubo cambios? porque nosotros estamos pensando que ustedes ya tienen esta parte avanzada no en todos los objetos se va a hacer la metodología infrarroja o luz UV pero por lo menos una observación porque ustedes ya cuando llegan con nosotros es significa que ya tienen una duda ¿no? porque ya cuando llegan a la análisis porque tienen una duda que no pueden responder con la observación ¿no? entonces a partir de esta observación por ejemplo en pintura de caballete ahorita lo que estábamos trabajando justo con Natael nos basamos en la observación que ellos hicieron previamente de los cuadros de las diferencias y similitudes que dieron de las diferentes tomas que hicieron con rayos X con V y de la parte del conocimiento histórico que ya tenía ¿no? entonces la gente nos dijo mira puede ser interesante esta parte esta parte esta parte y entonces ya empieza como el diálogo ¿no? ya empieza el diálogo de que es lo importante pero si o sea si llegas al objeto sin conocerlo pues igual puedes hacer millones de puntos pero no van a dar información o sea si tienes que tener siempre antes ¿no? y si necesitas un número mínimo pues realmente tendrías que irte o sea viendo que puedas observar cada diferencia que existe en el material ¿no? o sea que si tengas claro sobre la procedencia de los materiales ¿esas bases de datos existen? o sea ¿son accesibles para son comparativas como el uno para lo importante es que no todo está en bases de datos en general toda esta investigación que se hace de comparación y de procedencia es buscando en otros artículos donde estén publicados ya sea con las mismas técnicas o con otras técnicas cuyos resultados sean compatibles con los de fluorescencia o sea porque hay otros que hacen estudios de procedencia con PIXE entonces te puede dar una idea buscas también por ejemplo ahorita en los journals en el journal lo que viene es este o sea viene también ya como muy puesto esta parte de el término de estos equipos es handheld ¿no? que es justo un equipo de mano ¿no? excited y que es lo que se ha venido haciendo en los últimos 15 años pero hay también artículos de los equipos de fluorescencia de mesa de antes ¿no? entonces lo que sí es que hay que ver justo en qué condiciones están haciendo los análisis ver si los resultados que están reportando ya están normalizados o ya están calibrados porque entonces en general cuando uno reporta en un journal pues puede reportar de distintas maneras ¿no? entonces sí es importante como leer esas condiciones de metodología y de cómo se están trabajando los datos para ver si ese 4 que estás viendo ahí es comparable con tu 5 que estás viendo ¿no? entonces sí tienes que leer bien ¿sí? 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 ¿sí?